Todos los alcaldes y alcaldesas firmaron ya los convenios, que es el primer paso, la muestra de voluntad para trabajar con las buscadoras, con los colectivos. Y ahora lo que corresponde, de acuerdo también a los términos del convenio, es un proceso de capacitación. Los alcaldes y alcaldesas estarán seleccionando dentro de su personal, de manera multidisciplinaria, a personas de la policía municipal, del DIF, puede ser, de diferentes áreas jurídicas. Lo que buscamos es que sea multidisciplinario, para que puedan estar siendo capacitados en materia de búsqueda, junto con la Procuraduría de Derechos Humanos y con la Comisión de Búsqueda, con las propias buscadoras que van a estar impartiendo también estas capacitaciones y esta sensibilización del tema. ¿Para qué? Para que entiendan cómo funciona el protocolo homologado de búsqueda, que entiendan cómo se hace una búsqueda diferenciada, cuando estamos hablando de niñas, de mujeres, de adolescentes, y sobre todo la inmediatez con que tienen que atender un reporte. Lo platicaba con ellos, hoy día cuando se da un tema de desaparición, lamentablemente, pues ellos lo que hacen cuando tienen conocimiento es mandar a fiscalía, porque es a donde hay que presentar la denuncia.